La verdad es que muy bien, este es el cuarto año que estamos realizando esta conmemoración. El próximo lunes nuevamente nos vamos a hacer cargo del acto, va a ser un acto... este año va a ser el protocolar también y vamos a traer la banda de la Fuerza Aérea, así que va a ser distinto a los años anteriores, pero nuevamente muy emocionante. Una conmemoración al Día de la Bandera en Género Belgrano creo que es muy merecido y posteriormente hacemos los pastelitos y el chocolate como ya es tradicional y la gente lo espera. Así que estamos con todos los preparativos, hay ansiosos y bueno, esperemos que haga un día lindo como hoy para poder disfrutarlo. ¿Y cómo surgió en su momento esta importancia, la necesidad de realizar este tipo de conmemoraciones? Casualmente por eso, porque veíamos que era un día muy importante y no veía una conmemoración. En la zona, en Río Cuarto, no había un acto que conmemorara a la bandera y el Género Belgrano puntualmente. Y bueno, entonces lo analizamos, empezamos a ver qué podíamos hacer en nuestro sindicato y nos pareció que hacer un acto era lo más acorde que podíamos hacer. Y obviamente hacerlo dentro de la universidad, que es el espacio que estamos todos y que nos sentimos con nuestra propia casa. ¿Y esto se suma a otras actividades que desde el gremio se impulsan, por ejemplo, para la celebración del Día del Padre? Sí, también. Nosotros lo llamamos Cosas de Hombre 8 este año y también hacemos para todos los compañeros, sean padres o no, le ponen un día en padre porque hacemos figurar la fecha esta, pero esperamos a todos los compañeros. Y siempre hay una sorpresa, un espectáculo, algo más que tenemos ahí preparado. Y así que lo esperamos a todos los hombres para el próximo viernes a las 21 horas en nuestra sede gremial.